Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Este es un pequeño videoblog probando las cámaras del Huawei P60 Pro Aprovecho y les cuento un poco acerca de sus especificaciones Este dispositivo cuenta con tres cámaras principales La primera es de 48 megapíxeles, es el sensor principal Nos va a permitir hacer fotos a un focal de 1.4 hasta 4.0 de manera física La segunda cámara es una ultra gran angular de 13 megapíxeles a un focal de 2.2 Y nos va a permitir hacer fotografías bastante amplias Sin perder absolutamente nada de calidad Porque los 13 megapíxeles nos van a dar muy buenos resultados El tercer lente es de 48 megapíxeles, es un telefoto Y nos va a permitir hacer fotografías en zoom óptico hasta 3.5x También nos permite hacer zoom digital hasta 100x Y una cosa que me gusta mucho es que tiene la opción de hacer un 10x Pero está acompañado del zoom óptico al igual que el zoom digital Hace una mezcla, un reescalado Y con eso vamos a tener una fotografía muy buena a 10x En este momento les voy a dejar las pruebas que hice con la cámara de este dispositivo Y al final del video les voy a contar mis conclusiones Por cierto, como dato curioso, en esta parte de acá pueden ver que hay una edificación Que parece un búnker, tiene una gran puerta Y tiene estas cosas aquí en el piso Esta puerta obviamente está cerrada, no podemos entrar Pero al parecer esto es de la Segunda Guerra Mundial Y estos círculos que ven acá estaban instaladas las baterías antiaéreas Para poder proteger la costa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!